Ahora estamos en un contacto en vivo ya en Proagro con el señor Eduardo Ditze, es jefe del área de producción de la cooperativa Colonias Unidas y hoy en este día que corresponde a nuestros amigos de La Capeco, la Cámara Paraguay, exportadores de cereales y oleaginosas, él nos va a contar un poco cómo están las tareas en el campo, a estas alturas, cómo están los cultivos de invierno. Señor Eduardo, le agradecemos muchísimo su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. ¿Cómo está? Buen día. Sí, muy buenos días, realmente un gusto poder compartir este espacio, ¿verdad? Hoy con mucha alegría porque amanecimos acá en el sur con un poco de precipitaciones, ¿verdad? Ciertamente por los primeros reportes muy variables, ¿verdad? De acuerdo a la localidad, pero al menos después de bastante tiempo estamos recibiendo la ansiada lluvia tan importante para poder regularizar los trabajos de campo de esta época, ¿verdad? Con respecto a la consulta sobre los cultivos de invierno, ciertamente estamos bastante avanzados en los ciclos en general de los cultivos, con las características muy particulares a través de esta campaña, ¿verdad? Efectos efectos de helada en algún momento, efectos de falta de precipitaciones en esta etapa del ciclo final y eso lógicamente dejando algunas consecuencias de acuerdo al cultivo, ¿verdad? En cuanto al cultivo de maíz, le puedo relatar de que están bastante adelantados los trabajos de cosecha, al menos acá en la región sur, sabemos que transitando un poco más hacia el departamento de Alto Paraná y otras regiones del país, la cosecha aún está en curso, acá nosotros estamos muy adelantados, es cuestión de algunos días más como para terminar los trabajos de cosecha, los resultados muy variables, pero en general los rendimientos fueron inferiores a los esperados, por un lado condiciones de falta de agua al principio del ciclo, un poco este año tuvimos la particularidad que se debatió mucho también en los medios de la presión de plaga y algunas enfermedades asociadas, en el caso de la cigarrita, especialmente el complejo de enfermedades que está vinculado a la transmisión, y finalmente hacia el final del ciclo algunas heladas que de acuerdo a la época de siembra y el ciclo de los materiales ha generado algún efecto. Nosotros estimamos que la disminución en la región sur, en el área de acción de la cooperativa especialmente, está en torno al 30, 40% por debajo de lo que eran las expectativas de acopio, no obstante un poco también la situación de los precios viene a compensar esta caída en los rendimientos, pero finalmente vamos a tener una cosecha bastante inferior de lo que se esperaba inicialmente. Y por el lado de los cultivos de invierno propiamente, como el caso del trigo, también algún daño por esas heladas tempranas que tuvimos a finales de junio, julio, y las que vinieron después en el mes de julio, que tomaron al cultivo en diferentes estados de desarrollo, y eso también esperamos de que en el momento de la cosecha tenga algún impacto en cuanto al rendimiento y la productividad final. La cosecha de trigo, si bien hay casos aislados de inicio de cosecha, aún no estamos en la temporada alta de cosecha, por lo cual el impacto final realmente lo vamos a ver en el momento de la recolección del grano, sin embargo nosotros anticipamos ya de que también se espera un impacto fuerte hacia la baja del rendimiento, especialmente en la mayoría de los cultivos. Sumado a ese efecto de helada, hay que considerar que el trigo para completar la etapa llenado de grano requiere bastante, consume bastante agua, y el agua también estuvo ausente en esta etapa final, entonces eso también va a sumarse, digamos, al efecto de la helada. Entonces son un año muy particular, nuevamente, que nos está dejando un poco la suma de estos elementos, con sus impactos, digamos, dentro de lo que es el cultivo. A pesar de eso, yo creo que siempre las expectativas se mantienen firmes, y un poco ya mirando también lo que son ya los trabajos después de estas precipitaciones para la preparación del ambiente de siembra de lo que es primavera-verano. En cuanto al maíz, con todos los factores que nos mencionó ustedes, entre lo que están hablando, los primeros datos que manejan, ¿ya pueden hablar respecto a un área de siembra con relación a la campaña anterior? Si fue menor, si estuvo igual, ¿cómo estuvo en ese sentido? Sí, hubo una caída en el área de siembra, esa es una situación que se dio a nivel nacional, el área de acción nuestra para posicionarnos dentro del departamento de Itapúa y el sur de Alto Paraná, donde están los asociados de nuestra cooperativa, en su mayoría, también siguió esa misma corriente. Eso viene ya por los problemas que hubo en el arranque de la siembra de la campaña de soja anterior, que fue marcando un retraso en las actividades y finalmente definió de que haya superficies que estaban planeadas con la siembra del maíz que no se pudieron concretar. En el caso nuestro también hubo una caída en el área de siembra, ya por el riesgo que implica entrar con siembras muy tardías con este cultivo. En el caso nuestro prácticamente eso definió una caída de casi un 40% con respecto al área planificado inicialmente de siembra y el área que efectivamente se logró sembrar. Entonces tenemos reducción de área de siembra y posteriormente tenemos las características particulares de la campaña que han marcado un poco también una disminución de los rendimientos. Sí podemos decir como un aspecto positivo de que si bien tuvimos todas estas condiciones, la calidad de los granos de maíz que se obtuvieron en general son relativamente buenos, que atienden muy bien las expectativas que puede tener el consumo industrial de las fábricas de raciones. Entonces por un lado al menos tenemos nosotros de que la calidad, digamos, del producto que se va a destinar al uso industrial y para mover todo lo que es la cadena de alimentos balanceados, en el caso nuestro, va a ser realmente apropiada como para poder atender esa necesidad que tenemos también para toda la producción de las cadenas pecuarias. En cuanto al trigo, usted nos mencionaba que ya en la cosecha, después de la cosecha vamos a ver cuál fue la afectación de las heladas, pero ¿en qué época sería aproximadamente eso? ¿Cuándo aproximadamente, vamos a decir, ya se levantó todo el trigo en esa zona de Itapúa? Sí, nosotros tenemos siempre una alta concentración de los trabajos de cosecha a lo largo del mes de septiembre, bastante concentrado en torno al 15, 20 de septiembre en adelante. Entonces en esa época vamos a ver el resultado, digamos, final de todos estos impactos que tuvo. A pesar de eso, como decíamos hoy también y con las evaluaciones del equipo técnico, se espera ya de que haya un impacto fuerte como consecuencia de las heladas, lo que se va a traducir especialmente en una reducción de la oferta. Nosotros esperamos que los rendimientos sean inferiores, pero consideramos de que esos cultivos están llegando con una buena sanidad y se espera de que la calidad no sea perjudicada. A diferencia de lo que ocurrió en la campaña pasada, que las heladas fueron muy tardías, con un grano en pleno desarrollo, cortando el ciclo de formación del grano. Este año las heladas fueron más tempranas, por lo cual el impacto se espera que sea diferente, especialmente se traduzca en rendimientos menores, pero por sobre todo esos granos que la planta va a conseguir completar hasta finalizar el ciclo, van a ser granos posiblemente de alta calidad y con propiedades muy buenas para el uso industrial. Entonces sí la oferta va a ser menor marcada por estos inconvenientes que estamos teniendo. Entonces para finales del mes de septiembre, nosotros vamos a tener ya un panorama muy claro, con un avance ya importante de cosecha y teniendo ya los granos, digamos, en silos, con una evaluación en cuanto al desempeño, digamos, final, hasta el final del ciclo de cultivo. Y cuando nos saludaba, señor Eduardo, usted nos decía que finalmente llegó la lluvia a Itapúa. ¿Cómo les estuvo tratando la sequía? Y bueno, ¿qué significa las lluvias ahora para el calendario de trabajo en campo que tienen ustedes también? Sí, nosotros esperamos realmente unas semanas muy intensas a partir de estas precipitaciones. Hay que considerar que a la falta de lluvia se sumó unas condiciones ambientales también muy particulares, especialmente lo que es la presencia de vientos fuertes, la presencia de baja humedad relativa en el ambiente, lo cual prácticamente imposibilita que se realicen algunas tareas propias de esta temporada, como la desecación de malezas y la preparación del suelo para la siembra. Entonces, a partir de estas precipitaciones y este aumento de humedad en el ambiente, nosotros esperamos realmente que haya un trabajo intenso de campo, un movimiento intenso de maquinarias con respecto a tratar de adelantar esos trabajos que se fueron sumando y acumulando durante estos tiempos en los cuales las condiciones no fueron las adecuadas. Entonces, va a haber mucho movimiento. Estamos ya con mucha expectativa por el avance de estos trabajos. Realmente, estas precipitaciones, si las tenemos que poner dentro de un balance, un poco por los primeros informes, no fueron intensas, fueron muy variables. Estoy teniendo reportes de que en algunas localidades acá el acumulado estaría por los 30 a 35 milímetros, en otros lugares apenas de 7 a 10 milímetros. Entonces, muy variable de acuerdo a las localidades. Como venimos con un déficit de agua, es de esperar que nosotros para poder arrancar el trabajo de siembra, ya en el mes de septiembre, deberíamos acumular un poco más de agua en el perfil de sueldo. Entonces, apenas estas lluvias, lo que van a permitir es ponernos al día con los trabajos de preparación, de secación, limpieza de las áreas que van a destinarse a la siembra, pero seguramente en la espera de que haya lluvias un poco más importantes. Entonces, tenemos esa situación un poco hoy. Todavía está nublado. Creemos que todavía a lo largo del día y según los pronósticos también se pueda acumular algunos milímetros más de lluvia, lo cual va a ser muy importante y fundamental para poder restablecer un poco de humedad en el perfil del suelo, especialmente para las actividades agrícolas. Según los pronósticos justamente que usted menciona, Eduardo, y cómo están avanzando ahora las tareas en el campo, ¿ustedes creen que este año, en septiembre, estaríamos sembrando ya soja en esa zona del país o va a depender todavía para bajar otra vez en octubre como se dio en algunas zonas el año pasado? Sí, tenemos muchas expectativas y hay muchas dudas también. Hay mucha información hoy disponible de los pronósticos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Sabemos nosotros de que hay una tendencia muy fuerte a una niña nuevamente para esta campaña agrícola. Entonces, yo creo que vamos a tener una distribución de las áreas de siembra, pero vamos a tener un volumen importante de siembra dentro del mes de septiembre, ¿verdad? Porque de alguna manera, los pronósticos que se vienen acompañando prevén que al menos el primer trimestre de la temporada primavera-verano va a estar marcado con un poco más de humedad con respecto a lo que se espera hacia el final de la campaña, ¿verdad? Entonces, es de esperar que en septiembre haya un movimiento bastante intenso. Por ejemplo, esta región tiene la particularidad de que estas superficies, que son de trigo, también hay un área importante de siembra de canola, hay un área importante de abonos verdes, algunos se destinan para cosecha de grano, forraje, en el caso de la avena, van a estar saliendo, liberando los suelos realmente hacia finales del mes de septiembre. Entonces, vamos a tener una siembra temprana posiblemente y posteriormente cuando se vaya cosechando estos rubros de invierno, vamos a tener un área que sí o sí va a entrar a fines de septiembre o principios de octubre, ¿verdad? Pero yo creo que hay una mirada muy firme hacia las condiciones climáticas y un poco los anuncios de mediano plazo, lo cual genera una expectativa de que haya una concentración de siembra a principios de septiembre. Ojalá se den esas condiciones, porque nosotros sabemos de que en la medida que se puedan cumplir estos planes de siembras más tempranas, existe la posibilidad también de que se pueda, en la secuencia, tener una siembra en el momento oportuno del cultivo de maíz, del cultivo de sorbo, del cultivo de cereales, que permiten de que se complemente y se cierre bien el ciclo productivo, ¿verdad? Y tengamos después una oferta abundante de granos ya regularizando un poco esa escasez y esa situación muy particular de esta campaña, ¿verdad? Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, ya con lo que nos comentaba, entonces, entre septiembre o octubre le volvemos a molestar para actualizar un poco cómo están trabajando en esa zona de nuestro país. Un placer y a las órdenes cuando gusten.